Familia para la noche de hoy hemos rentado una nueva payasa de la Deep Web Es enorme, mide 2 metros 40 y mis amigos no tienen absolutamente idea de lo que ocurrirá esta noche Solamente los he llamado para que vengan y se llevarán una gran sorpresa Tatis y ustedes serán mis cómplices Chicos les presento a Lowry Tiene 33 años, pesa 122 kilos y como mencioné anteriormente mide 2 metros 40 Es muy gigante esta payasa, es demasiado grande No va a entrar por la puerta No, no va a entrar por la puerta y la verdad se ve bastante aterradora Si es bastante aterradora, esta vez quisimos experimentar con una payasa Porque ya hemos rentado muchos payasos Ahora, importante, vamos a leer sus instrucciones Lo más importante, voy a leer Apaga la luz, mantén distancia, no saludes de mano o no estreches su mano Y no le gusta para nada los niños, los odia Esta payasa nos ha salido por 1750 dólares Fue algo costoso, pero sé que va a valer la pena Y tiene una estrella negra Vamos a correr mucho riesgo Pero solo hay una vida, ¿no? Hay que vivir al máximo Y mujer barbuda, chicos, perdónenme por lo que estoy haciendo Pero si les digo desde el inicio, sé que ustedes no van a venir y no les va a gustar esta idea Ya que prometí que no voy a volver a ser, pero ya saben cómo soy Entonces, ¿para qué me invitan? Chicos, esta payasa la hemos sacado de Haunter Heroes Esta es la página de la Deep Web que hemos entrado No me voy a extender más, esta vez directo al grano Que inicie Claro, chicos, me escribieron que se estaban dirigiendo hacia la casa No demoran en tocar el timbre Sí, amor, pero igual todo esto es bastante sospechoso Lo sé, lo sé, lo sé, pero nosotros dos no vamos a recibir solamente a esa payasa Es mejor que estemos todos aquí Sería un gran riesgo que solamente estemos nosotros Esperemos a que lleguen y una vez que estén aquí en la casa Los tenemos y no los dejamos ir Ok, creo que así es sospechoso que las luces estén apagadas Prendelas, prendelas, sí Mientras tanto Ahí está, ahí está Hola ¿Hola? ¿Por qué te acercas así? Se te ven los mocos ¡Uy! Ya te abro Adelante Sigan, sigan Ahí vienen ya Bueno, esperemos a que lleguen aquí Pero, prenden las luces todas Dale, ahí Prendamos estas de aquí Porque así sería aún más sospechoso Pues claro Obviamente cuando se apagasen, cuando que sí las tenemos Tren días, pues no van a sospechar nada raro, ¿no? Llegaron, llegaron Hola, chicos Uy, pero ya estaban listos Pues ustedes timbraron, ya sabíamos que iban a venir, ¿no? Vamos, sigan Vamos, sigan Chicos Vamos, sigan Vamos Pues a la habitación, vamos a mi habitación Pájale 5 ¿Qué piensas, Ronald? Acompáñenme No, es para que no se hiciste en el altar Ya les voy a contar Pero necesito si vayan a la habitación ¿Qué es la habitación? ¿Qué es la habitación? Ay, sí, digo, hay algo ahí que nos va a hacer No, no Ay, sí, vengan Vengan ¿Acaso he hecho algo malo para que no confíen en mí? No, exageren Más bien, vengan Vengan Se los prometo que no hay nada malo en la habitación Mira, donde los hayas hecho venir por bromas o alguna estupidez Es mejor que ya nos vayan diciendo Nos sacaste de muchos compromisos a todos Sí, yo sé Pero de hoy no lo podíamos dejar pasar Yo estaba en el cine Bueno, vamos Yo estaba en el cine Llegan aquí Yo fui al cine Bueno, chicos Siéntense ahí Un momento ¿Vieron? No hay absolutamente nada No, no hay nada No hay cámaras Miren, no hay cámaras No hay nada Quédense acá ¿Qué tienes en la mano? Pero cámaras de seguridad Quédense aquí un momento, ¿sí? Solamente un momento Amor Espera un momento, ya Amor, venga Amor, venga Cierra, venga Amor, quédate acá Quédate acá un momento Chicos, vamos a ir Vamos a dejar ahí Que se queden un tiempo Mientras que llega La pañaza Bueno Ya llegó, ya llegó Ya le abrí la puerta Es momento Es el lado, chicos Y que se lleven Esta gran sorpresa Hasta el momento Todo va bien Abra la puerta Sí, ya llegó Chicos, vamos Vengan, vamos Al primer piso Vamos Ya van a ver ¿Por qué los hice esperar tanto? Vamos Aquí arriba, abajo ¿Qué? Vamos Me choqueé Vamos Chicos, vamos Vamos Ay, no, otra vez Les decía la verdad No iban a venir Lo tenía por seguro Vamos Ya vas a ver No le digas No le digas Llegó Vamos Chicos, vamos Vamos Yo sé ¿Qué fue lo que hablamos? Mira todo lo que nos ha pasado Pero esta va a ser La última Eso dijiste la anterior vez Bueno, si ya me conocen Entonces No está No está No está No está Es imposible No está Dos metros ¿Qué? Sí Dos metros Cuarenta Y es una chica Es una pa... Mírenla 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 Ahí está Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Mírenla No 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 Mírenla Mírenla No No Es gigante Mírenla 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 Es enorme Pero no nos está viendo a nosotros Pues es que es enorme ¿Qué tal? ¿Qué tal, Runa? ¿Qué carajos? Estás trayendo ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Es gigante ¿Es una broma o qué? Ven, Ronald Escúchame un poquito Ven, ven, ven Escúchame un poquito Ven, Ronald No hagas ninguna broma No te acerques No le des las manos Absolutamente No le puedes dar la mano Tienes que mantener distancia No da bromas No puedes dar Nada de bromas Son sencillas Vamos Chicos Prepárense Miren 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 eso Pero más grande que la puerta ¿O sea, Sori? Sí Abre Miren Miren Eso Es gigante Hola ¿Hola? Hola Miren ¿Para dónde vas? Hola Miren eso Bienvenida Casi llega al segundo piso Ronald, ya sabes Mantén la distancia Ronald Con cuidado con los pies Te puede pisar Te puede pisar Te puede pisar Con cuidado Con cuidado Ven, espera, 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 espera Si quieres yo te puedo dar algo de comer Creo que se fue por el helado Tranquila Esa es una chica, ¿cierto? Sí, sí Esa es una chica ¿La ves? Mira Sí, es gigante Esto es un cabrón Chica Mantente ahí, ¿sí? ¿No te voy a saludar? Ya ¿Dónde vas? ¡No! ¡Dóna! ¡No! ¿Leo? ¿Para dónde vas? ¡Uy! ¿Ya viste lo que hizo? Ronald, retírate Retírate Ve para el segundo piso Al igual no puedes subir las escaleras No creo que quepa Creo que me equivoqué, chicos Corran, 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 corran ¿Qué estás haciendo aquí, Vale? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!